Vaya tema que le ha reventado otra vez al presidente López Obrador, a Petróleos Mexicanos y ahora desde los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando una nueva red de corrupción muy parecida a la de Odebrecht, pero ahora es la empresa holandesa Vitol. Mire, la empresa, recordemos rápidamente el escenario y el contexto. La empresa Odebrecht brasileña era una empresa que se dedicaba a repartir sobornos entre empresas, funcionarios y gobiernos gobernantes en toda Latinoamérica para obtener contratos de construcción o de perforación de pozos, todo relacionado con el petróleo. Y alcanzó a muchos gobiernos, a muchos exgobernantes. En México estamos con el caso Lozoya y está en curso la investigación. Ahora, lo que el gobierno de los Estados Unidos detectó, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es que una empresa holandesa, Vitol, Vitol Incorporation, es el comercializador de petróleo más grande, independiente más grande del mundo. Es un gigante. ¿A qué se dedica Vitol Incorporation? Pues a ir país por país petrolero y decir yo te compro tu petróleo, te compro tanto petróleo, te compro a tantos precios, etc. Es un comercializador de petróleo. Compra petróleo aquí a un precio, lo vende allá más caro. Ese es un negocio. Esta empresa holandesa, Vitol Incorporation, sobornó a funcionarios de Pemex en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, pero también alcanzó al gobierno del presidente López Obrador. O sea que el presidente López Obrador o su gobierno tiene ya su propio Odebrecht con Vitol Incorporation. De acuerdo con el reporte de Forbes, las autoridades estadounidenses, es una investigación estadounidense, señalaron que la red de sobornos incluye también a los países de Brasil y Ecuador. La firma holandesa habría pagado 168 millones de dólares de sobornos en las petroleras estatales Petrobras en Brasil, Petroecuador en Ecuador y Pemex en México, a cambio de obtener contratos lucrativos para obtener ventajas competitivas que de otra manera no la habrían obtenido. En México estas operaciones se habrían realizado entre 2015 y 2020, o sea, todavía era presidente Peña Nieto, pero ya era presidente en 2018, 2019 y 2020 López Obrador. O sea, no importa quién sea el presidente, finalmente en Pemex la corrupción está al tope. De acuerdo con el reporte, el fiscal de distrito del este de Nueva York, Seth Ducharme, dijo que en México, el fiscal, el que acusa, en México, Vitol Incorporation hizo pagos ilegales en 2018 por 2 millones de dólares para obtener contratos de una subsidiaria de Pemex. Para eso creó dos entidades mexicanas, o sea, dos empresas nuevas, para ejecutar acuerdos de falsas consultorías con empresas fachadas controladas por un intermediario. O sea, ¿saben qué? El modus operandi no ha cambiado, es el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. Empresas fachadas, empresas falsas consultorías que no son para poder justificar el pago de los sobornos. Mediante este mecanismo se dieron facturas falsas para justificar los pagos, mientras el intermediario transfirió los sobornos a cuentas controladas por entidades mexicanas dirigidas a los funcionarios mexicanos que se beneficiaron de esta operación. ¿Quiénes son? Solamente se saben los nombres de directivos. José Antonio González Anaya, del sexenio de Peña Nieto. Carlos Alberto Treviño Medina, del sexenio de Peña Nieto. Octavio Romero Ropeza, del sexenio de López Obrador. Y la vida sigue igual, le dijeron la canción de Joan Manuel Serrat, y la vida sigue igual. El presidente López Obrador esta mañana reaccionó antes de reaccionar a esta publicación que hoy aquí en México, además de, de hecho la publicación la reveló el diario Forbes, pero el presidente la vio publicada en Reforma. Y entonces como trae rollo con Reforma, pues se le fue encima a Reforma. Pero realmente quien dio a conocer la información fue Forbes. Bueno, esta mañana, cuestionado el presidente, responde así. Si hay alguna irregularidad, se va a revisar, qué bien que lo estás denunciando. Y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación, pues el ejemplo lo tiene que dar el gobierno. Entonces, se llama a que se investigue y en su caso se le cancelen los… Todo, todo. Hoy viene también, esta es ocho columna del Universal. Sí. Y las ocho columnas del Reforma, aprovecho de una vez para responder, es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no sólo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie. Entonces, esto para el Universal y para el Reforma. Y que muchas gracias porque ayudan a que esto es lo que debemos hacer, limpiar. O sea, se va a investigar.